¿Qué es la literatura del miedo? Leyendas, cuentos, mitos, son una excelente materia para que surja la literatura del miedo. E iniciamos nuestro sinuoso camino con la narrativa gótica, un género que surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Acompáñanos. Surge en pleno romanticismo con el auge de los temas nocturnos y de naturaleza. Sus personajes incluyen al villano demoníaco y a la heroína virtuosa en peligro. Por lo general, están rodeados de un ambiente lúgubre, paisajes tenebrosos y sombríos como castillos con laberínticos espacios subterráneos. Predomina un lenguaje hiperbólico que maximiza las cosas a fin de crear una atmósfera inquietante y de suspenso. También puede alimentarse de figuras de la tradición paranormal como brujas, fantasmas o vampiros. Entre las novelas que destacan en este género, tenemos Los misterios de Udolfo, de la escritora Anne Radcliffe. A menudo, se le cita como el modelo arquetípico de la novela gótica. La historia está ubicada en Francia e Italia y cuenta las aventuras de Emily, quien sufre, entre otras calamidades, la muerte de su padre. Emily, apoyada por la fuerza de la racionalidad, debe enfrentar las adversidades y desastres provocados por Montoni, un bandolero italiano. Todo ocurre en el castillo de Udolfo, donde acontecen múltiples fenómenos sobrenaturales. Vagan figuras extrañas, un fantasma en las torrecillas y sepulcrales voces misteriosas. Otro referente es El vampiro, relato con el que John Polidori transformó el personaje de vampiro del folclor en una personalidad aristocrática, causando gran impacto en la sociedad de la época. El relato trata de exponer la fuerza del mito que hace que la gente común no cree en los vampiros. De ahí que el protagonista, Lord Ruthven, se aproveche de esta situación para cometer sus actos sanguinarios. Una de las armas de Ruthven es su gran capacidad de seducción y su efectividad como lo que es, un vampiro. La importancia de Polidori radica no solo en el hecho de haber sido el creador del vampiro romántico, sino también de haber servido como fuente de inspiración para los grandes relatos vampíricos posteriores. Los escritores de lo gótico inciten en el empleo de los símbolos religiosos y las imágenes para representar al ser humano como a la eterna víctima, tanto de él mismo como del externo a él, desplegando historias sensacionalistas y de suspense que practican la narración innovadora pese al uso repetitivo de elementos en su trama, apoyándose de fenómenos que son sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales. Hasta la próxima.